el rodaje de un documental dedicado a la memoria del destacado cineasta cubano Humberto Solás, quien falleció el 17 de septiembre de 2008. César Ébora actuó en los años 80 a las órdenes de Solás en sus filmes Cecilia, Amada y Un Hombre de Éxito, tres títulos significativos en la obra del afamado realizador. El documental escrito y dirigido por el realizador Carlos Barba, uno de los colaboradores más destacados de Solás en la última etapa de su trayectoria y que tiene como título de producción Humberto, intentará abarcar la vida, personalidad y obra del llamado Visconti cubano. Barba, cuya tesis en la Universidad de Oriente fue consagrada a la versión fílmica de El Siglo de las Luces, ha dedicado a Humberto Solás cinco documentales. Ecos de un final, Memorias de Lucía, Un Hombre con Éxito, El Hombre del Siglo y Jibara, Ciudad Abierta. El que comenzó a robar cierra una especie de ciclo que todos agradecemos, en tanto que cultiva para la memoria colectiva a uno de los más grandes exponentes del cine iberoamericano.